Conozcan a Norman. Él es diferente a todos los niños. Ya que él puede ver cosas que nadie más puede. Por ejemplo, a mí. Hola, soy Morgan Freeman. Para Morgan. ¿Qué está haciendo mi excusado? Yo qué sé. Tal vez el lavabo era muy pequeño. No es eso. ¿Por qué puedo verlo? Nunca cuestiones sus talentos, hijo. Yo no me pregunto por qué sé tanto sobre los pingüinos. No, solamente lo sé. Por ejemplo, observa al pingüino monarca. Viaja sobre la nieve por días para encontrar comida o una familia. Cuando viene el invierno, él... No entiende esa parte, pero mi talento es ver fantasmas, no a usted. Una persona puede tener más de un talento. Por ejemplo, el pingüino platica. Puede sobrevivir en la tierra y en el agua. Y cuando viene la época de aparear, más vale creer que dará todo su talento. Él dice que es otro de mis talentos. Amigo, ¿puedes ver a Morgan Freeman? Sí, tú también puedes verlo en la película de Batman. ¡Es cierto! También en Bruce Todopoderoso, la de... Y aunque Norman intentaba lograr que su amigo se enfocara, algunas personas no pueden negar cuando han sido sorprendidas. Deja de hablar en tercera persona sobre mí. Estoy justo aquí. También yo. ¡Ah! También estuvo en la compañía eléctrica. ¿Sabías eso? ¿Qué? Lo siento. Él estaba hablando mientras hablabas. ¿Morgan Freeman hablaba mientras yo hablaba? Eso es una falta de respeto. Norman decidió usar su primer talento, el de ver fantasmas, para entender su segundo, el verme a mí. ¿Por qué se te parecería a Morgan Freeman? ¿Por qué aparecerá ahora? ¿Y por qué en todos los chistes de fantasmas sale Gasparín? Porque la gente sabe quién soy. Está bien, tranquilos. ¿Alguien tiene una idea por qué Morgan Freeman apareció? Se ve que nadie tiene ninguna idea. Yo creo que sé algo. Solo métete a Wikipedia y busca fantasmas. ¿Has notado que más y más celebridades están haciendo doblaje? ¿Te refieres a Nick Cage? Sí, supongo que puede ser un ejemplo. Pero creo que Morgan Freeman te advierte algo. Que las celebridades se están apoderando del mundo del doblaje. Pero Morgan Freeman es una celebridad. Pero él comenzó como un narrador. Y también hace buenos ruidos de truenos. Deberían escuchar mis sonidos de pato. Libro de brujería. Según este manual de brujería, las celebridades se levantarán y se llevarán todos los trabajos de doblaje. ¿Podrá ser eso cierto? Bueno, si lo ponemos de esta manera. Esto no es un libro, es un audiolibro. Narrado por Alec Barney. Tenemos que detenerlo. Es una celebridad. Vaya, vean a estos chicos. ¿De qué se disfrazaron? No, no, no. Esperen, esperen, chicos. Tengo libros para todos. Algunos dicen que Norman encontró su pasión esa noche. Otros dicen que puede que yo haya inventado todo para asegurarme de ser el mejor narrador. De cualquier forma, truco o dulce. Digo, feliz noche de brujas. Ahora escuchen mientras leo todos los créditos. Ma, productor Kevin Shinnick, productor Mark Marrett. Línea, saben que estos nombres pasan muy rápido. Mejor déjenme contarles sobre el pingüino Mimo. Este pequeñín se puede camuflajear para parecer una cebra. Ahora, eso no tiene sentido, pero los osos polares se asustan mucho. Oigan, miren, sigo siendo la cara de la luna. ¡Gracias! 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 Gracias.